Bueno Agustín, sacate dos pelotas clave que sirvieron para mantener el empate y ir a los penales. Sacaste un penal que se siente ahora a ver clasificado, está en el semifinal. Hola Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, contento con el grupo, con mi compañero y con el profe que me dieron la confianza. Hoy estamos acá, más fuerte que nunca. Contento porque nos vamos con los tres puntos a casa. Clasificamos a la siguiente itaz y bueno, a meterle, dale con toda la semana. La semana que viene seguramente va a ser más duro. Son un equipo duro, así que a prepararnos para eso. En el final, ¿cuál te gustó más? ¿La que sacaste abajo o la que sacaste de tu compañero? No, la que salve a Peri. La que salve a Peri, sinceramente, esa era la última y bueno, se la debía porque me sacó un par de veces. Bueno Agustín, se viene el semifinal, a esperar al rival, puede ser policial, santa central. Y bueno, ustedes hicieron lo que tenían que hacer y esperan ahí el semifinal. Sí, bueno, como te lo dije recién Juan, esto es duro. La verdad que venimos de menor a mayor y bueno, contento con los chicos. Bueno, espero a los que se vienen. Si antes, déjame mandar un saludo a Vicky que me vino a ver y a los chicos que me están haciendo la guanta. Muchas gracias.